En la próxima Junta de Gobierno vamos a autorizar el uso de suelo en escombreras y en este caso va a ser para una planta de purificación de CO2 de la empresa Nipongases. ¿Qué va a hacer? Facilitar la reducción de emisiones contaminantes y la descarbonización de ecocarburantes. De forma simultánea también se está tramitando la licencia para la construcción. Por tanto, la puesta en marcha de plantas que contribuyen a mejorar el medioambiente, a reducir la huella de carbono de nuestras empresas y también, por tanto, a incrementar la oferta de empleo de nuestro municipio es siempre una muy buena noticia no solo para el ayuntamiento sino para toda la ciudadanía cartagenera. Y por ello, desde la Concejalía de Urbanismo vamos a seguir trabajando, estamos haciendo grandísimos esfuerzos para tramitar con la máxima diligencia y rapidez todos los expedientes, porque entendemos que la crisis sanitaria ha frenado de una forma feroz muchos proyectos. Es el momento de apoyar a los empresarios y a particulares para que puedan poner en marcha sus proyectos, ya sean pequeños, medianos o grandes. En definitiva, a ayudarles y entre todos a salir de esta situación.